de empresas familiares Empresas familiares, un tema muy interesante que justamente lo vamos a desarrollar con ustedes y que después de la exposición haremos las preguntas o consultas del caso. Pues bien, démosle paso a los chicos y gracias a todos nuevamente y bienvenidos. Gracias. Buenas tardes Diego, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian del FEC ya le di como co-anfitrión a Karen Alzamora Ah sí, a Karen, por favor, Alzamora Y también si le puedes permitir entrar a la estudiante Selena Azurita, por favor Listo ¿Listo? ¿Estamos ya? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a exponer todo acerca de lo que son las empresas familiares Bueno empecemos Primero vamos a ver qué es una empresa familiar Una empresa familiar es una organización comercial o corporativa cuyas decisiones están controladas o influenciadas por un grupo familiar cuyas sucesivas generaciones suelen dedicarse a la empresa De esta manera entre las expectativas y visión estratégica de este tipo de organizaciones está que los sucesores lleven las riendas dándole continuidad a la organización En este término no aplica a aquellas empresas que tienen un único dueño y administrador De hecho las empresas familiares son el tipo más antiguo de organización económica y muchas de las grandes empresas que cotizan en las respectivas bolsas de países son de carácter familiar Siguiente por favor Ya ¿Qué son en el ámbito digamos económico? Las empresas familiares son la base de las economías de la mayoría de los países y tienen un peso importante en la economía global De hecho son consideradas la forma más omnipresente de organización empresarial a nivel mundial porque aporta entre el 70% y el 90% del Producto Interno Bruto mundial ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Aquí lo podemos ver El PIB o Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo Este periodo de tiempo por lo general se lo calcula en trimestres o de forma anual y se utiliza para medir la riqueza que genera un país en este determinado tiempo Por ejemplo Ecuador en el 2021 generó una riqueza o sea un Producto Interno Bruto de 106.2 miles de millones de dólares Listo No me le pases todavía Entonces en muchos casos estas empresas familiares son lideradas por el mismo fundador o familia del fundador y por lo general al final continúan presentes estos mismos familiares a nivel de accionistas o son directores y en algunos casos son administradores de la misma Ya Ahora vamos a ver lo que es las características o lo que caracteriza una empresa familiar Tienen cualidades que le hacen únicas como la conexión especial entre sus miembros La influencia que poseen cada uno de los miembros de la empresa es mucho mayor o sea de todos los empleados los que mayor mando tienen en la empresa familiar son prácticamente los miembros de la familia Ya Otra característica es que permanecen a través del tiempo gracias a sus valores como su misión su visión su comunicación su filosofía y la tradición familiar la influencia que poseen los miembros de la familia Poseen grandes ventajas competitivas como la organización interna algo que las demás empresas muchas veces no la tienen o carecen de esta característica y poseen dos funciones fundamentales son nutricias y socializadoras Bueno ahora vamos a ver cómo gestionar la relación de las empresas y la familia que es primordial para poder tener una buena administración empresarial Primero es separar lo personal de lo laboral hay que tener una buena comunicación definir roles y cometidos ser justos e igualitarios en sueldos y obligaciones y contratar uno o varios asesores que no estén vinculados a la familia ahora vamos a ampliar cada uno de estos puntos Bueno primero vamos a separar lo personal de lo laboral pero muchas veces nos preguntamos ¿y cómo lo hacemos siendo tan difícil y siendo nuestra familia la persona que está al lado nuestro todos los días? Bueno pues primero vamos a dividir nuestra jornada tenemos que asignar un tiempo para lo personal y la familia o sea para toda nuestra relación familiar y después asignar un tiempo solo para la empresa entonces solo para la empresa solo para tratar temas de empresa pagos presupuestos lo que sea pero solo en tiempo de empresa y lo familiar los temas familiares solo en el tiempo familiar es muy importante hacer esa división para que no se creen conflictos internos en la empresa y se mantenga la relación lo más sana posible las discusiones o diferencias bueno o sea es imposible no tener discusiones en la familia pero hay que tener hay que llegar a esa madurez a ese cierto nivel de madurez en el que estas discusiones o diferencias no deben entrar al ámbito empresarial entonces no es que yo estoy enojado con mi hermano y por eso no le voy a hablar todo el día y el proveedor se va a quedar esperando no hay que dejar que estas cosas nos afecten a nosotros en el nivel empresarial comunicación efectiva hay que realizar las correcciones necesarias independientemente de la relación familiar eso quiere decir que si se comete una equivocación por más que sea nuestro familiar hay que hacer un llamado de atención por estas faltas para que no se vuelvan a repetir y para que la empresa vaya lo mejor posible hay que comunicar las necesidades y lo que se espera de cada familiar en el trabajo a pesar de que es nuestra familia tienen un rol que cumplir en la empresa y por lo tanto hay que definirlo asignando todas las responsabilidades necesarias vamos a definir roles y cometidos esto es una de las partes esenciales para mantener una buena relación entre la familia y la empresa hay que preguntarnos ¿qué espero de ti? bueno pues hay que definir el rol de nuestra familia y demás miembros de la empresa tal vez nuestro nuestro primo vaya a ser la persona que se encargue de contabilidad entonces hay que decir bueno tú vas a hacer el libro diario etcétera entonces hay que ser muy puntuales en los roles que van a cumplir y qué es lo que se espera de los roles hay que especificar las habilidades necesarias para el rol hay que especificar las habilidades necesarias para el rol entonces por ejemplo si es que nuestro sobrino que va a trabajar en la empresa es un ingeniero agroindustrial no lo vamos a poner en el tema de contabilidad o sea hay que saber las habilidades que tiene cada uno de nuestros familiares y hay que colocarlo en el puesto que necesitan respecto a las habilidades que ellos tienen hay que evaluar el desempeño con normalidad cada empresa tiene ciertos parámetros para evaluar el desempeño ya sea una prueba ya sea a través de objetivos pero hay que evaluarlos no porque sea nuestro hermano nuestro tío nuestro abuelo vamos a dejar que vaya y no hacer ninguna evaluación porque esto puede afectar mucho en sí el desenvolvimiento que tiene la empresa y el negocio bueno vamos a notificar el reglamento de comportamiento o sea todas las empresas tienen que tener lineamientos tanto de comportamiento y hay que notificar a todos incluyendo nuestra familia y vamos a asignar un jefe inmediato para reportarse ya sea uno mismo que es el dueño del negocio pero siempre hay que tener alguien que esté ahí al cual responda esta persona de la familia bueno vamos a ser justos e igualitarios esta es una de las partes esenciales bueno primero vamos a establecer sueldos según el rol y las actividades de la empresa o sea es muy importante que les asignemos un sueldo o sea nuestra familia a pesar de que es nuestra familia no va a trabajar de gratis entonces hay que asignarles precisamente una paga por todo el esfuerzo que ellos realizan no vamos a hacer distinción laboral entre familiares y colaboradores ¿qué quiere decir? que por ejemplo a nuestro familiar que tal vez cumple menos obligaciones que nuestro contador le vamos a pagar más que a nuestro contador que está haciendo más trabajo o sea hay que ser muy importantes en eso al ser justos e igualitarios con el pago las obligaciones también efectivamente o sea vamos a asignar la misma cantidad de obligaciones que se espera de cada colaborador en la empresa y vamos a establecer una evaluación para ambas partes no por ser mi familiar voy a dejarlo de evaluar y a mi otro trabajador si lo voy a evaluar entonces no hay que hacer lo mismo para ambas partes vamos a priorizar el bienestar empresarial supongamos en una situación hipotética que nuestro familiar no está haciendo las cosas correctamente tal vez está desviando fondos o no está atendiendo bien a los clientes o sea es muy importante que prioricemos el bienestar de la empresa o sea que que si esta persona no está cumpliendo con su trabajo bueno hay que llamarle la atención o en este caso separarlo si es que es el peor de los casos separarlo de la empresa porque hay que priorizar siempre el bienestar de nuestro negocio vamos a contratar vamos a contratar según las necesidades del negocio eso quiere decir que a pesar de que nuestro familiar esté recién graduado y nosotros le queramos dar trabajo hay que ver cuáles son las necesidades de la empresa tal vez a la empresa le falta un repartidor tal vez a la empresa le falta un contador entonces o sea hay que ser muy muy puntuales en las cosas que necesita la empresa y contratar de acuerdo a eso y finalmente pues tenemos que contratar o es muy recomendado contratar a alguien ajeno a la empresa para que él nos dé una visión panorámica de lo que está pasando porque muchas veces cuando está todo en familia pues no nos damos cuenta de los fallos tal vez que estamos teniendo y esta persona que es de afuera de la empresa pues nos ayuda mucho a ver esta visión global y hacernos incluso recomendaciones de cómo mejorar nuestra relación entre la empresa y la familia ¿Cuánto generan las empresas familiares en el PIB? Antes de poder abordar este tema retomaremos las palabras por un compañero de qué es el PIB y cuánto es el PIB del Ecuador es decir un indicador macroeconómico tan importante para todos los emprendedores el PIB o también conocido como producto interno bruto es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo dado ya sea trimestre o año debemos mencionar que el PIB del Ecuador actualmente es de 116.010 millones de acuerdo con el Banco Central del Ecuador sin embargo debido a las paralizaciones acontecidas entre el 13 y el 30 de junio del presente año generaron un impacto macroeconómico en el país por lo tanto el Banco Central del Ecuador actualizó la baja a su previsión de crecimiento para el año 2022 con un valor porcentual de 2.7% lo que representa una reducción de 0.1 puntos porcentuales respecto a la previsión anterior de 2.8% debemos mencionar que dicho indicador macroeconómico al conocer todos los emprendedores se vuelve una herramienta vital debido a que permite concentrar esfuerzos recursos y estrategias las empresas familiares son de suma importancia puesto que este tipo de empresas representan el 80% de las organizaciones en el mundo permitiendo la disminución de la tasa de desempleo pues cubre aproximadamente un 70% de la oferta laboral pero su mayor contribución es que aportan más del 50% del PIB de todo el planeta es aquí donde radica la importancia de generar estrategias para que este tipo de empresas tengan competitividad y sostenibilidad en el tiempo finalmente destacaremos que el PIB de las empresas familiares o bueno el aporte que genera una empresa familiar en el aspecto laboral es en un 93% y a su vez el PIB nacional que ha generado su aportación es del 51% a continuación vamos a revisar brevemente algunos de los ejemplos de éxito dentro de la rama de las empresas familiares comenzamos con el grupo BIMBO el grupo BIMBO es uno de los casos de mayor éxito dentro de la rama de las empresas familiares y esta es una empresa que ha venido desarrollando su propio método de actuación mediante la creación de comités familiares consejos familiares y una constitución familiar esta estructura permite a la empresa mantener un sistema de comunicación eficaz lo que favorece a la continuidad del negocio para BIMBO el concepto de estructura en una empresa de origen familiar es indispensable para conseguir que tanto la familia como la empresa funcione los directivos de esta empresa afirman que uno de los secretos del éxito se basa en entender que en un ecosistema familiar existen diferentes necesidades y objetivos sueños e intereses y uno tiene que entender qué espera y cuáles son las preocupaciones no sólo de la familia sino también de aquellos que trabajan en la empresa tenemos al grupo Zamorano el grupo Zamorano es una organización destinada a la venta de productos agrícolas y de ferretería y es considerado un holding de empresas que centra su actividad en los sectores de turismo industria y de servicios esta empresa es un claro ejemplo de la importancia de esta el protocolo de la empresa y su participación en el consejo de administración esta es una empresa que recalca los valores importantes de la empresa familiar que la ha convertido en una organización de lo que es la confianza entre todos los miembros tenemos otro ejemplo que es Osborne esta es una empresa encargada de la elaboración artesanal de vinos en el año 1700 y es considerada la segunda empresa familiar más antigua de España el negocio tuvo sus inicios en Jerez con una bodega que se fundó más o menos en el año 72 por Thomas Osborne propietario de una empresa que exportaba vino actualmente Thomas e Ignacio Osborne dirigen esta empresa y la familia ha crecido hasta los alrededor de 277 miembros entre miembros y accionistas además es importante destacar que la organización en la toma de decisiones se realizan por acuerdo unanime del consejo formado por 14 familiares entonces este es un claro ejemplo básicamente de cómo se organizan en lo que es el consejo central de la toma de decisiones de la empresa ya por último pasamos a Inditex esta es una empresa multinacional de fabricación y distribución textil el protagonista de esta empresa se nombra Amancio Ortega y según la revista pues 4Bs Inditex le ha hecho el nombre más rico de España y una de las mayores fortunas del mundo él comenzó a trabajar a los 14 años en dos tiendas de ropa en La Coruña y en el año 1972 él creó su pequeño taller que se dedicaba a la fabricación de batas años después después de toda esta trayectoria él funda Inditex junto con su esposa Rosalía y este es un imperio que no ha dejado de crecer dentro y fuera del país por eso es una de las empresas más conocidas a nivel internacional después de analizar cada uno de los casos expuestos nos vamos a dar cuenta de que este tipo de empresas de éxito internacional tienen algo en común y es el seguimiento de la línea que conduce al éxito muchas de estas empresas empezaron como una pequeña sociedad donde los socios son la familia sin embargo el trabajo en equipo ha permitido que éstas tengan una visión más grupal en el que el principal objetivo es seguir reinvirtiendo para obtener más beneficios a nivel de crecimiento el delegar las tareas correctamente entre todos los miembros de la familia que se encuentran en una empresa permite que el funcionamiento de la misma sea más eficaz es decir muchas veces una persona de la familia quiere abarcar todas las funciones sin embargo a veces por cuestiones de tiempo o son cosas que a veces están fuera de nuestra capacidad de llevar a cabo todas las funciones por eso es importante delegar la amplia visión que tienen las empresas respecto a una expansión no solo a nivel nacional sino también internacional y el trabajo en equipo es una de las mayores ventajas competitivas que manejan estas empresas el grado de confianza entre los miembros de la familia permite que se constituya una cultura corporativa en la que la comunicación es el principal factor que influye en el correcto desarrollo interno bien ahora vamos a hablar acerca de las fortalezas de tener una empresa o empresas de índole familiar pues en Ecuador el 90% de empresas que existen son de este índole índole familiar por lo cual es muy importante dentro de nuestra región y para nosotros conocer cuáles son aquellas fortalezas de poder empezar o trabajar con una de estas empresas y hemos podido condensarlas en seis ventajas principales las cuales les vamos a exponer ahora primero tenemos la ventaja de un personal confiable y cuando hablo del personal confiable no me refiero a que el personal familiar va a ser seguramente un trabajo impecable y siempre van a trabajar de una manera perfecta entre todos sino a lo que me refiero con personal confiable es que al conocer de dónde provienen y al conocer la manera en que ya trabajan o realizan sus proyectos pues podemos tener un mayor control de los procesos productivos así como mayor confianza en cuando se trata de hablar de temas empresariales de igual manera al trabajar como una familia se evita también la parte individualista de colaboradores de colaboradores externos y al final lo que se intenta es que como familia se saque la empresa adelante y se trabaje como un solo con el equipo en segundo lugar tenemos los ingresos y es que aparte de los ingresos que pueda generar nuestra empresa familiar en un comienzo los salarios más importantes de parte del equipo de gerencia que por lo general terminan cubriendo la misma familia pues se queda todo este dinero dentro del círculo familiar que al final esto podría ser usado para reinvertirse en la propia empresa en tercer lugar la tercera fortaleza que tenemos es la parte de financiación que es una parte bastante importante y complicada como sabemos al inicio de ponernos un emprendimiento o un nuevo negocio y es que con una financiación familiar esto resulta más fácil pues cada individuo cada integrante de la familia termina aportando de una menor manera en la parte económica para poder financiar la empresa y esto evita que sea un impacto demasiado grande para una sola persona que cuando se empiezan estos negocios de manera individual al final un emprendedor solo tiene que acudir a entidades externas diferentes tipos de crowdfunding y al final se termina convirtiendo esto en una deuda a largo o corto plazo en cuarto lugar tenemos la comunicación y es que la comunicación puede llegar a ser mucho más eficiente cuando es una empresa familiar ya que en ciertos momentos incluso en el comienzo del negocio pueden saltarse ciertas formalidades específicas para hacer conocer intercambiar formación o conocimientos de los distintos directivos por parte de por parte de la familia y esto que tal vez en emprendimientos o empresas ya más avanzadas o más individualistas se tiene que pasar por un montón de controles específicos y entre otros entre otras políticas luego como como quinto como quinta ventaja tenemos las relaciones más duraderas con el personal y es que muchas veces se se deja se deja de lado ciertas características de las empresas familiares como el tipo de relación que mantienen en su familia directiva entre los distintos entre los distintos directores y es que esto no se queda solo en el círculo familiar sino que se extiende hacia la cultura de comunicación de los demás colaboradores externos esto aunque no se crea todas estas relaciones de amistad de confianza terminan terminan desembocando en una mejora en los procesos productivos incluso en el servicio que se pueda dar al cliente luego tenemos en la quinta ventaja la cultura empresarial más sólida trabajando como familia se puede tener una personalidad de empresa más centrada más específica y esto lo que nos ayuda es a tener una visión y establecer unos objetivos más certeros con una visión a futuro que pueda ser de beneficio no por una persona sino para la familia en general y finalmente tenemos una muy importante que es la flexibilidad de roles pues al menos en un comienzo como sabemos el emprendedor solo que empieza su negocio por lo general tiene que hacer de todo tiene que cubrir distintas áreas de su propio negocio al no contar con colaboradores externos en un comienzo pero cuando se comienza una empresa de manera familiar se pueden dividir ciertos roles entre la familia incluso se pueden hacer ajustes en los salarios en un comienzo como sabemos una empresa no es que empieza ganando sino que muchas veces no gana nada y en ocasiones incluso significa pérdida en los primeros meses y es más difícil hacer ese tipo de ajustes de bolsillo cuando trabajamos con colaboradores externos a los cuales no podemos entregarle más de un rol más de un cargo específico ya que significaría bueno entrar en partes de retribuciones mucho más costosas tener que pagar todas las partes de hora de extra pero un comienzo se puede hacer estos ajustes cuando empezamos toda la familia como emprendedores nuevos y esa es la parte de fortaleces y a continuación se les va a explicar ciertas debilidades que tienen las empresas familiares existen varias debilidades para las empresas familiares pero hoy les voy a mencionar cinco de las más importantes la primera sería la dificultad de atraer y mantener directivos no familiares ya que como es nuestra familia vamos a querer que tengan trabajo que trabajen con nosotros pero eso puede ser una complicación muy grande la segunda sería los conflictos de trabajo que pueden afectar a las relaciones personales en el caso de no poder separar adecuadamente el trabajo de la familia familiar y se podría haber afectado la vida familiar y sobre todo el emprendimiento vendría abajo el tercero sería que no hay diversidad de pensamiento lo que puede hacer que surjan diferencias familiares en el caso de que algún miembro no se siente identificado con la filosofía de la empresa y reclame el derecho de hacer las cosas de otra manera la cuarta tenemos que una mayor tendencia a la autofinanciación y menos acceso a otras fuentes de financiamiento perdón y por último tenemos el miedo de asumir el riesgo porque nuestro propio patrimonio está en juego bueno para concluir nos encontramos con las claves para gestionar un negocio familiar en las cuales nos encontramos tres puntos escoger el momento oportuno organización en los momentos claves y prioridad al bienestar común y bueno empecemos con el punto uno que es escoger el momento oportuno y es que se recomienda antes de embarcarse en la gestión de un negocio familiar que los profesionales deban enriquecerse con conocimientos ya sean de finanza y de marketing además también deberían adquirir cierta experiencia en la organización de grupos de trabajo en la toma de decisiones sobre los costos y el manejo de estos y entre muchos otros luego nos encontramos con la organización en los momentos clave y es que se indica que los mayores retos de las empresas familiares aparecen cuando hay crecimiento y estabilidad económica y se preguntarán por qué y es que los problemas llegan cuando hay un aumento en la demanda de los productos o el servicio que está ofreciendo el negocio y esto genera una desorganización y la pérdida del control esto puede llevar a la desaparición de varios negocios familiares bueno para evitar caer en estos errores se recomienda la creación de ciertos mecanismos que aseguren la calidad de la gestión y que también permitan controlar los costos y la productividad del negocio y finalmente con la prioridad del bienestar común para evitar que existan conflictos que perjudiquen a la organización de la empresa es fundamental que todos los miembros de la familia prioricen el bienestar común que se debe establecer ya sean reglas o protocolos equitativos y justos que sean aceptados por todos para minimizar el conflicto familiar ¿Qué es lo que bien? bien gracias por la exposición estos temas son bastante interesantes porque en actualidad como ustedes pudieron escuchar las empresas ecuatorianas gran porcentaje de las mismas son de carácter familiar o inician con la familia ¿no es cierto? con emprendimientos de ideas innovadoras por lo tanto la importancia de estos datos que nos dan los chicos ponen de relevancia en la importancia dentro de la economía ecuatoriana y como también ustedes pudieron mirar dentro del PIB del Ecuador es o tiene una gran participación por lo tanto lo que ustedes están haciendo me imagino este momento como emprendedores o pequeños empresarios ya puede ser que esté en línea de las empresas familiares y como ustedes pudieron observar esa relación empresa-familia no es tan fácil de llevarla adelante siempre habrá problemas o siempre habrá pequeñas inconvenientes o grandes inconvenientes que puede hacer que trastoquen los objetivos empresariales en función de los objetivos familiares entonces debemos tener bastante cuidado en este tema porque las buenas empresas pueden caer y seguir las familias como debe ser ¿no es cierto? pero aquí lo que tenemos que hacer es llevar adelante una empresa y también llevar adelante la otra empresa que es la familia las dos son muy importantes las dos tienen diferentes características y por lo tanto debemos administrar las dos de la mejor manera o la manera más eficiente pues bien estamos abiertos a las preguntas o inquietudes que ustedes tengan pueden abrir su micrófono o tal vez hacernos también partícipes a través del chat con sus consultas por favor estamos pendientes de las preguntas o inquietudes adelante Diego algo que quería acotar con esto y me parece bastante importante es que muchas una de las cosas que quería acotar es que también es que si las empresas familiares lo llevaran o sea que no mezclen los temas familiares o sea problemas o algunas cosas que tienen sino que lo lleven como una empresa siempre entonces basándose en la directiva o quienes son la parte jerárquica y tomar decisiones de esa forma para que no afecte la relación laboral entre los o sea los colaboradores con la familia que eso muchas veces también puede llegar a afectar la producción de algunas cosas de la empresa otro tema también que se ha visto es que muchas veces los préstamos entre familiares dentro de la empresa podría también afectar a la liquidez que tiene la pequeña el pequeño emprendimiento familiar que esto también siempre se debería como manejar en división y en diferencia para que no puedas llegar a una sola bolsa y sacar este dinero para préstamos familiares algo que también me gustaría comentarles es que también es un símil las empresas comunitarias y muchas veces a pesar de que son diferentes familias siempre llegan a directivas y a toma de decisiones también en comunidad y esto muchas veces puede afectar estas tomas de decisiones a los emprendimientos pero muchos de éxito por ejemplo lo han tomado diferenciando los problemas o los temas comunales o comunitarios con la empresa y esto también ha hecho que muchas de estas empresas sean exitosas gracias por eso si no lo que nos comenta Andrea es una realidad y ante esa realidad pues no podemos taparnos los ojos y por qué digo esto porque tampoco vamos a querer hacer empresas sin que la familia sea parte de la misma pues lo hacemos para eso para que nuestra familia tenga en el largo plazo un ingreso o un éxito a nivel empresarial en la producción de un bien o un servicio nosotros porque me incluyo yo quisiéramos que también tengamos un negocio familiar y que toda la familia que de manera ordenada o planificada podemos hacer un negocio exitoso claro que sí entonces podemos hacer eso y tenemos que hacerlo es casi una obligación adelante por favor Verónica Marcillo está alzando la mano sí bueno yo bueno sí 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 tengo que hicimos empezar pero hace mucho tiempo un negocio familiar que no no tuvo realmente una un final exitoso y también les quiero comentar algo yo pertenezco una asociación más o menos se parece una familia también porque igual pero realmente en mi entorno yo vivo aquí en el valle en San Gorkier específicamente aquí en el valle en Cotochua donde está la asociación que les comento o sea tampoco tampoco se ha logrado y tampoco creo que en el valle no veo asociaciones con éxito realmente y creo que o sea sí quisiera un poco hacer notar esta parte justamente por lo que decía la chica Andrea que sí pasa eso porque no en nuestra cultura misma está no saber separar muchas cosas por ejemplo ya entra nueva directiva viene con nuevas cosas y realmente la asociación no está súper estancada no realmente y eso a veces igual de todas esas cosas es el reflejo que lo que nos pasa a los vendedores también yo por eso por eso justamente me inscribo a estos cursos para conocer un poco más y respecto a eso quería bueno esto es lo que digo es lo que me ha pasado a mí y disculpen porque tal vez voy a preguntar algo que tal vez vio la semana anterior respecto a la legalización de emprendimientos de eso respecto a lo que a mi caso por ejemplo yo ya no estoy en la asociación pero si quisiera saber un poco más yo realmente por esta cuestión de que ese estancamiento que está sufriendo la asociación quiero aprender en cosas que aprendí ahí por ejemplo darle valor agregado a la leche haciendo yogur y estoy haciendo helados yogur estoy dando valor agregado la harina de maíz que también estamos produciendo maíz estoy haciendo unas tortillas que se llaman bonitísimas entonces esa parte pero justamente no sé hacia dónde dirigirme cómo crear una marca por ejemplo que para mí sería lo importante por ejemplo ya tengo mis productos pero justamente cómo le hago un empaque simpático o sea disculpen porque realmente no se refiere al tema pero si es un cuestionamiento en referencia a mi caso justamente si quisiera saberlo y un poco si va un poco el curso también a topar algún de ese tema porque si quisiera saberlo también porque si a mí me interesa porque incluso yo he hecho preguntas fuera de a las específicamente a una señorita la vez anterior le pedí que alguna algún dato sobre sobre el registro y nunca me dio contestación por eso me atrevo a decirlo ahorita porque no sé si es que algún rato si yo pregunto esto me dé en contestación a esta pregunta gracias bien aquí son varias varias preguntas y varias inquietudes por parte de Verónica pues lo primero en el tema de las empresas familiares tú acabas de observar Verónica es el hecho de que manejar la relación empresarial y familiar es complicado lo que debemos hacer es justamente poner de parte de nosotros para trabajar de manera profesional y llevar a nuestra empresa familiar a nuestra idea de la familia a mejores horizontes entonces va a ser una lucha constante porque eso no es fácil pero vamos a tener que salir adelante porque lo que estamos aprendiendo el día de hoy va a ser en beneficio de todos ustedes de manera resumida te hago la respuesta a tu pregunta sobre la otra las otras partes de tu pregunta de algunos temas como tú mencionas de la marca el empaque el tema de la legalización pues vamos a ver en algunas sesiones más adelante estimada Verónica que vamos a topar esos temas me comprometo justamente a estar pendiente de tu pregunta para que cuando te poemas el tema yo te puedo indicar que ahí podemos nosotros generar ese conocimiento el día de hoy pues estamos enfascados o estamos en el tema de empresas familiares y vamos a dejarle por unas por un tiempo una semana o dos semanas sobre lo que tú vas a consultar o nos ha consultado así que estemos pendientes yo me comprometo a eso y podemos responderte en un momento dado para que todo lo puedas tener claro y puedas proceder lo que te pedimos es que trates de asistir a todas las sesiones para que vayas atando cabos y vayas justamente relacionando lo que tú necesitas con tu emprendimiento o tu pequeño negocio eso es lo que yo te podría decir sí, sí muchas gracias la semana anterior realmente estaba en una situación complicada con tiempos por eso realmente no pude conectarme pero sí o sea incluso yo yo sí tengo un poco de conocimiento respecto a la legalización de la asociación por ejemplo porque yo ayudé a hacer la legalización toda esa parte entonces realmente incluso ahorita que hay bastante tema en internet pero si yo voy yo me comprometo igual a investigar un poco más del empaque y las cosas que no voy entendiendo y quisiera que me ayuden por favor gracias de nada Verónica estamos a la hora vamos mirando lo que nos dice Roberto Ceballos dice las empresas familiares sería importante contar con un plan de negocios y de marketing desde el inicio sí bueno precisamente es súper importante tener un plan de negocios y una estrategia de marketing desde el primer momento en el que concebimos la empresa de hecho una empresa no debería arrancar si es que no tiene un plan de negocios y la estrategia de marketing puesta y por qué bueno primero la estrategia de marketing está muy enfocada en las ventas y en la promoción del producto si es que no tenemos cómo vamos a vender el producto cómo vamos a llegar a los consumidores de nuestro producto bueno pues qué vamos a vender es muy complicado y en el plan de negocios no sólo no sólo ponemos el producto hay que recordar que un plan de negocios tiene incluido objetivos de la empresa tiene incluido las proyecciones financieras de la empresa tiene incluido cómo se va a llegar cuál va a ser el producto cuál es la estrategia cuáles son las mejoras cuál es el canal productivo o sea cuál es el canal de producción cómo se va a producir este producto cuál es mi cadena cuál es mi propuesta de valor o sea todas estas cosas son las que se condensan en el plan de negocios entonces si no tenemos estas dos cosas es mejor esperarnos plantear bien las cosas y después lanzar nuestro producto porque incluso teniendo un plan de negocios y una estrategia de marketing nada nos garantiza que nos vaya a salir bien o sea es un riesgo que cogemos nosotros los emprendedores pero es muy importante siempre tener por lo menos ese respaldo que nosotros hicimos la investigación adecuada para poder lanzar nuestro producto entonces sí es muy importante sí para complementar la respuesta de mi compañera en base a la pregunta de Roberto Ceballos esta parte sirve en dos porque existen empresas familiares las que crean como dice el plan de negocio del plan de marketing desde un inicio y es mejor cuando se empieza desde un inicio como un tema familiar ya que la familia puede aportar en general como un colectivo para poder hacer este plan de marketing para que al final los objetivos y las estrategias se hayan hecho en conjunto así incluso como directivos o los cargos que vayan a ocupar los familiares tengan mucho más valor porque ellos mismos trabajaron para poner sus propios objetivos como empresa en cambio existen otra parte que son las empresas familiares que empieza como una empresa individual por parte de una persona que puede crear la estructura crear los objetivos crear todo el plan de marketing y una vez que está creada toda esta estructura empresarial puede integrar a familiares para cubrir ciertos cargos en los cuales se necesiten en esta parte más bien los familiares que se acoplen tienen que acogerse a la estructura que ya fue planteada en un comienzo por el emprendedor principal y puede que a veces en esta parte hay más roces por eso es que es sumado exitoso de aquellas empresas que empiezan como familiares desde un comienzo que empiezan como la idea de emprender pero como familia una vez antes de que se llegue a este emprendimiento si muy bien gracias a Alex y a Karen igual no Roberto Ceballos nos dice me imagino sobre la consulta de Verónica Marcillo dice mi criterio como diseñador gráfico para la creación de marcas debe invertir en un profesional para la creación perdón de marca y un manual de uso de marca y el registro puede asesorarse de un abogado especializado en nuestros trámites ante el ente competente así es cuando trabajamos con los profesionales en cada uno de los esquemas tenemos garantía de que las cosas van a ser de mejor manera pero lo que hacen estos procesos de capacitación es guiarnos y al menos saber por dónde hay que hacer las consultas o a quiénes hay que hacer las consultas esto es importantísimo también los profesionales nos ayudarán de manera directa Karen por favor claro si respecto a esa pregunta o sea es muy importante saber que también cuando vamos a iniciar un negocio no tenemos muchas veces el recurso financiero para pagar a una persona que sea un diseñador gráfico y eso nos limita pero podemos hacerlo nosotros mismos y eso es algo también que vamos a topar aquí en el curso que efectivamente nosotros podemos tal vez no hacer el mejor diseño de marca porque esa no es nuestra especialidad nosotros ya desarrollamos el producto pero aún así tenemos la capacidad de por lo menos para empezar y que hayan ventas y que haya este recurso financiero entrando a la empresa podemos crear uno provisional para después pagar un profesional y eso es algo que lo vamos a ver entonces respecto a esa pregunta creo que creo que sí que más adelante vamos a topar todos estos temas bien estamos pendientes de sus inquietudes estamos a la orden por favor activen su micrófono o nos pueden poner en el chat por ejemplo otra pregunta mi nombre es Verónica Marcio otra vez otra pregunta por ejemplo si es que yo voy yo soy la única que hago las cosas aquí en de las cosas que yo saco a la venta ahorita estoy solamente haciendo en ferias pero si algún rato convenzco a alguien de mi familia que lo haga sería como sería como ya algo familiar verdad pero como ustedes dicen poner desde el inicio reglas claras cuando se lo va a pagar y todo lo demás sería necesario tener un documento para eso o solamente de palabra lo mejor es tener la verdad las cosas por escrito porque cuando lo decimos a veces se nos olvida si incluso escrito se nos olvida peor peor solo hablado entonces si es muy importante tener como que las reglas claras desde un principio y también nosotros ser críticos con las personas que vamos a integrar de nuestra familia o sea nosotros siendo personas tan cercanas a nuestra familia tenemos que saber quién de nuestros familiares es el más responsable y esto es muy importante de hecho el éxito de las empresas familiares depende mucho del nivel de responsabilidad que tengan los miembros de la familia o sea hay que tener la madurez necesaria para saber que esta cosa es la familia y que esta de acá es la empresa y que las cosas de la familia y de la empresa no se mezclen o sea que si tuve un problema familiar no lo voy a traer acá a la hora de trabajo y ponerme a discutir con la persona que tuve mi problema no eso no puede pasar entonces nosotros como emprendedor tenemos que evaluar muy bien a nuestros miembros de la familia si vemos tal vez nuestro hermano que no es tal vez muy maduro etcétera pero que nuestro primo tal vez nuestro primo si lo es bueno entonces hay que tener una preferencia porque a qué persona le vamos a ofrecer o sea ser parte de nuestro negocio y respecto a las reglas es importantísimo sentarse establecer las reglas establecer sueldos establecer acuerdos y hacer un documento con eso entonces la persona queda claro cuáles son sus obligaciones cuáles son sus derechos de la empresa y cuáles van a ser las actividades que va a desarrollar y todo esto está tanto hablado tácitamente porque también hay que serlo hablado o sea eso no hay duda pero también quien lo tiene escrito para que si se le olvida hay que decir hey yo te dije esto de aquí desde el primer día que iniciamos la empresa entonces o sea hay que estar con las reglas muy bien aprendidas en el momento de las empresas familiares bien Miguel Ángel Sevilla nos dice en un emprendimiento familiar que está empezando ¿cómo calcular salarios para los integrantes? bien esto es parecería algo complicado porque como recién estamos iniciando si es una empresa familiar la formalidad puede ser que esté en proceso y en esa formalidad también vamos a generar contratos de trabajo posiblemente con las personas que van a ser parte de esta empresa el momento que tengamos esa formalidad fijaremos el salario pero mientras tanto lo que podemos hacer es un salario acordado entre los directivos de la empresa y las personas que van a trabajar ¿por qué? porque si nos ponemos bajo las leyes ecuatorianas el mínimo salario vital que rige en el Ecuador es de 425 dólares de las personas que trabajan 40 horas a la semana pero probablemente como está iniciando este emprendimiento esta empresa pequeña esos 425 dólares puede ser complicado pagarlo mensualmente entonces mientras las ventas no crezcan mientras no hay una formalidad en la empresa podemos acordar un pequeño salario a la final es familia y nos entenderán porque si le empezamos a pagar de acuerdo a la ley 425 dólares a las personas digamos que son 2 o 3 necesariamente tendremos que tener ventas que superen los 3 mil 4 mil dólares mensuales porque si no no vamos a poder pagar ese salario mínimo peor aún pagar a un gerente un salario mucho más alto pues vámonos acomodando a cómo van dando las finanzas de la empresa cómo se va dando la parte legal para que esto no sea un impedimento tampoco para que la familia deje de trabajar con nosotros sino que sean conscientes de que el negocio está empezando y que los ingresos vendrán poco a poco y ahí se regularizará el esquema salarial propongo esto como idea para que ustedes no se compliquen y de pronto por regularizar de manera ordenada las cosas tendrán que pagar el salario de 425 eso puede ser que lleve a la quiebra a las pequeñas reglas gracias bien estamos revisando el chat no tenemos más inquietudes tal vez se activan su micrófono entonces Karen por favor sí bueno un comentario de un tema que se tocó al principio fue sobre los préstamos que nos ofrece la familia como financiamiento bueno hay que saber que bueno el préstamo de la familia muchas veces nos ayuda y nos saca de aprietos nos ayuda a darle como que ese motor a nuestro emprendimiento pero hay que ser muy cuidadoso respecto a esto y porque bueno tal vez el préstamo que nos está dando nuestro familiar nos conviene menos que el del banco y les digo con toda la sinceridad del mundo muchas veces el banco nos ofrece mejores tasas de interés que nuestro propio familiar por ejemplo hubo un ejemplo de una persona cercana a mí que pidió dinero a su hermana y la hermana le cobraba 100 dólares de intereses mensuales pero no reponía capital entonces solo pagaba intereses 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 y nunca reponía el capital lo cual era una deuda interminable nunca iba a pagar hasta que tuviera todo el dinero que le había prestado entonces nosotros tenemos que ser muy críticos también al momento de pedir dinero y ver si es que efectivamente el dinero que me va a prestar mi familiar me conviene más que el que me va a prestar en el banco o en una cooperativa etcétera hay que ser muy críticos con eso y hay que evaluar muy bien antes de pedir préstamos a la familia Patricia Morán nos dice buenas tardes al brindar un salario diferente al establecido por la ley se podría correr el riesgo de tener conflictos laborales claro que sí Patricia eso es claro debemos hacer énfasis en el tema lo que no sugerimos acá es que la informalidad nos lleve a incumplir con la ley lo que yo comentaba es el hecho de que al iniciar labores o la empresa está recién iniciándose en el mercado pues probablemente no tengamos todos los recursos para pagar los mínimos vitales o los salarios mínimos en el Ecuador entonces yo sugería que haya un salario acordado hasta que la empresa despegue una vez que pase eso empezamos justamente a legalizar todo el esquema salarial y lo pondremos en lo que dice la ley o como nos dice la ley mientras tanto los conflictos laborales como usted menciona probablemente no sé si se lleguen a dar porque si estoy empleando a alguien de la familia que la familia mi hermano mi primo mi padre me demande no sé si llegue a pasar eso pero si es posible no hay que descartar tampoco esos temas pero en un inicio si es que empezamos con demandas laborales en la familia esa empresa va a terminar muy rápidamente entonces si bien se sugiere algo distinto pero hay que estar pendientes muy pendientes del tema legal bien Rita Basantes también nos dice por favor los socios pueden ser menores de edad que conocen del tema no definitivamente no para ser socios o para contratar debe tener la mayoría de edad así que si es que es alguien de menor edad todavía no puede ser un socio legalmente establecido será parte de la familia claro que sí puede desempeñar algunas labores de apoyo pero como socio legalmente establecido tiene que tener mayoría de edad alguien tal vez nos puede compartir alguna experiencia más que una pregunta hacia el grupo o algún comentario que nos apoye en todo esto yo tengo otra a ver otra sugerencia también cuando cuando empleen o sea en este tema de los emprendimientos comunitarios o familiares que siempre al momento de pensar como una empresa también tienen que ver los réditos económicos que ingresan los ingresos también en el tema de reinversión por ejemplo muchos de los emprendimientos comunitarios en temas turísticos deberían también tener un porcentaje para el mantenimiento preventivo y correctivo de facilidades turísticas por ejemplo que eso también muchas veces entre las comunidades hacen mingas pero no es solamente suficiente y tampoco de los ingresos o las ganancias tratar de dividirse entre todos igualitariamente siempre es bueno dejar un porcentaje para para estos eventos y también por ejemplo para empresas familiares ver si en algún momento pueden comprar materia prima u otras maquinarias por ejemplo que esto les puede ayudar para seguir incrementando y creciendo su proyecto familiar entonces de la mano siempre si es que los ingresos y las ganancias son súper buenas siempre dejar un porcentaje para este tipo de reinversión y también dejar un porcentaje para algún evento no sé de alguna calamidad o algo que pueda pasar a la empresa y que puedan tener este esta reserva de dinero sí claro que sí andrea eso es lo que tú dices es correcto y así es la manera eficiente de manejar estas empresas comunitarias o cualquier tipo de empresa el hecho de tener fondos para emergencias o para desarrollos de por ejemplo para desarrollos de nuevos productos compra de materia prima siempre habrá que tenerlo presupuestado pero siempre habrá algo que puede pasar en el camino que nos va a sacar de ese presupuesto pues bien si hablamos de empresas comunitarias lo que toca es reunirse entre los socios definir ese esquema y tenerlo bien claro para que todos autoricen y todos sepan el dinero en que se está utilizando entonces no es no es digamos algo que se lo puede hacer no debemos hacerlo así de esta manera mandatorio porque siempre habrá que justamente comprar materia prima hacer algunas cosas de adecuaciones y si es que no lo hacemos pues el negocio va cayendo ¿quién se perjudica? todos o sea eso debemos hacerlo como un tema de norma siempre lo hacemos todo el tiempo ajá Verónica creo que nos está consultando nuevamente adelante por favor si disculpen como dijo que si podría dar un testimonio realmente yo creo que con esto de la familia si si ocurrió algo algo complicado conmigo justamente porque ahí no se dio por ejemplo reglas claras desde el inicio si iban a pagar un sueldo yo trabajé alrededor de 6 años con mi familia y no recibía sueldo y con respecto a eso yo siempre he creído que justamente el trabajo grupal va a ayudar ¿no? pero justamente esto de la asociación también que tampoco dio resultado en mi caso en esta asociación de San Joaquín realmente eso también creo que entonces yo he estado pensando que también es cultural que también desde pequeños no nos indican que hay que hacer registros por ejemplo yo le decía a mis compañeros de la asociación planifiquemos pongamos en en un papel todo lo que se está sembrando para sembrar escarnado entonces me dice eso así no se hace así no se hace entonces yo realmente a raíz de que se dice de asociación seguí un curso donde sí estaba y ahí va justamente lo que decía Andrea de lo que dice usted también sí o sí se tiene que poner en papeles cuánto del presupuesto cuánto de lo que yo voy a ganar se va a volver a invertir en conocimientos en conocimientos en materia prima e incluso depreciaciones de equipos que tendría que tendría que fijarse ya en esos de los de los registros yo realmente con un curso aprendí los registros y me está costando porque en mi vida yo no había no había puesto en práctica registros al menos un registro personal de gastos que sí me está costando hacerlo porque casi recién aprendí entonces creo que eso también es como experiencia de lo que no hicimos como familia incluso mi hermano que fue el que iniciador de un negocio que hasta ahora lo tiene él no le va también pero lo tiene y eso ha vivido alrededor de ya más de 20 años pero nunca me pagaron en mi sueldo entonces ya ahora estoy aprendiendo cosas que desde chiquitos no nos enseñan no por ejemplo hacer a reparar incluso lo personal de lo del negocio porque muchos de yo me incluyo muchos de nosotros ya tenemos yo yo salvo ferias esporádicas que se yo una o dos veces al mes pero realmente si no hubiera sido por este este registro de gastos si yo sí confundía mucho lo que ganaba y de lo que gastaba personalmente entonces es un testimonio ¿no? para ver que si realmente se tiene que hacer un papel donde vaya lo que estoy ganando o sea lo guardo para comprarme todo lo que se tiene que hacer eso es gracias Verónica por compartir su experiencia y lo que le ha pasado pues eso también nutre al conocimiento de los que estamos acá pues lo único que nos acaba de decir Verónica es el hecho de que las cosas como nosotros las comentamos en un inicio pues pasan y eso sucede todo el tiempo pero si estamos conscientes de lo que va a pasar o lo que se viene pues tenemos que prepararnos ese es el consejo o el mensaje que debemos dejarlos ahora porque la familia no se puede romper y tampoco el negocio veamos siempre cómo salvar a los dos espacios y veremos que tenemos un emprendimiento y un negocio que va a ser sustentable o va a ser el sustento de la familia por muchos años bien Paul nos dice ¿cuáles son los conflictos más frecuentes en las empresas familiares y cómo prevenirlos? pues yo diría que son dos el conflicto más complicado en las empresas familiares es primero el tema financiero o sea cómo nos repartimos las ganancias lo que acabamos de decir si nos pagamos un sueldo a qué nivel se dan esos sueldos esos temas financieros siempre van a reventar en un momento dado porque nunca nos ponemos de acuerdo la única manera de prevenir es eso desde el inicio o sea cómo vamos a trabajar si es posible si es que ya formamos una empresa poner eso en los estatutos de la empresa se transforma en un tema legal y nadie podrá decir nada sino el cumplimiento de la ley para eso nos vamos a poner de acuerdo lógicamente no va a ser imposición pero el momento que tenemos un documento firmado justamente será lo que tenemos que cumplir y ahí los conflictos ya no se darán al menos en un inicio posteriormente puede ser otro esquema de conflicto pero eso nos va a normar el siguiente conflicto que se dan a las empresas familiares es el tema de sucesión ¿a qué me refiero con eso? digamos que mi padre o mi abuelo fundaron la empresa que tenemos actualmente ellos mi abuelo o mi padre ya fallecieron ahora ¿quién es el que le va a suceder en la gerencia general por ejemplo? ahí vienen los conflictos nuevamente porque si la empresa dio de trabajo a la mayoría de la familia todos en un momento dado van a querer tener el derecho de ser gerente general por ejemplo entonces ese problema de sucesión hay que prevenirlo justamente con la normativa sobre el nombramiento de las autoridades de las empresas de manera anticipada en el mismo estatuto o en un documento legal en donde todos acepten que cuando llegue a pasar el fallecimiento del padre o del abuelo quien fundó la empresa ese será el reglamento de sucesión si un poco relacionamos al tema de las monarquías ¿quién debe ser el próximo rey? eso está muy claro desde antes de que muera el rey entonces no va a haber ningún problema lo mismo es acá si le asimilamos o le ponemos un símil a ese tipo de cosas como las monarquías va a ser fácil pero llegar a sus acuerdos es complicado o sea que sea el sucesor el primer hijo mayor o el hijo mayor de la familia tal va a tener que ser con el apoyo de todos Gerardo Cerda nos dice una consulta en una empresa familiar ¿es necesario tener personería jurídica o regularizar para no tener problemas? pues sí es preferible hacerlo las denominadas SAS que es el tema que vimos la semana pasada hace que se regularice los pequeños emprendimientos y con capital o movimiento de 20 mil dólares por lo tanto esa regularización y registro en la superintendencia de compañías ya le está haciendo un tema formal así que háganlo es la manera más sencilla de constituir una empresa incluso se lo hace de manera virtual lo pudimos ver la semana pasada y entonces no lo vean como un tema complicado sino más bien como un tema fácil y esa regularización les abre las puertas a un montón de beneficios como empresa formalizada así que háganlo por esa línea Diego hay otra pregunta dice el tipo de reglamento implementar ¿quién aprueba para que tenga efecto legal dentro de la empresa familiar? a ver ese reglamento o estatuto lo pueden hacer notarial frente al notario van a dar fe de lo actuado y eso se convierte en un tema legal de obligación para las partes entonces eso va por la línea de las notarías bueno yo otra recomendación que he visto y el tema de familiar es también y bueno también comunitario es que se pueda en cada reunión de consenso se debe levantar un acta en el cual los acuerdos y todo lo que se converse en esas reuniones esté por escrito y firmado por las presentes porque eso también hace que no se quede solamente en lo verbal sino que también tengan sustento y de los acuerdos que llegan siempre para tomar decisiones de la empresa porque esto también les ayudará a después a solventar algunos problemas que puedan venir entonces de esta forma ellos pueden hacerlo creo que otra cosa importante con respecto a las empresas familiares o comunitarias es que siempre si se va a votar por el administrador o el gerente general de una empresa siempre respetar también la jerarquía porque de alguna forma vinieron votados por alguien o por este consenso de estas personas y a las cuales también es respetar estas tomas de decisiones a las cuales se tiene que confiar si es que tú ya votas por alguien es confiar en la experiencia de esta persona o por qué ellos tomaron la decisión de hacerlo entonces de esa forma también es como que vas encaminando a la empresa para que puedas surtir y ser exitosa sí esas actas son importantes después de cada reunión se tiene que firmar con los presentes y siempre se genera votación para que la mayoría apruebe un determinado tema de cualquier tipo eso respalda justamente las decisiones de esta asamblea o de esta de este grupo de personas que están en empresa familiar o comunitaria y es lo que va a dar la legalidad en las decisiones que fueron tomadas en un momento dado así es son actas que están firmadas y que son parte de las decisiones que toman en conjunto las familias Diego otra cosa también que he visto y es el tema de la transparencia en la presentación de los de los datos económicos en el cual la presentación del contador o contadora o del área administrativa financiera en la cual presentan cómo están los flujos de caja cómo están la inversión cómo están los ingresos de egresos eso hace también en hacer tomas de decisiones preventivas y también correctivas en las cuales este grupo directivo tome en cuenta todas estas cosas para toma de decisiones y esto se debería hacerlo con balances financieros mensuales porque de esa forma haces que se transparente y sepas qué es lo que está pasando en la empresa no a último momento cuando te puede caer alguna multa del SRI u otra instancia en la cual se vea afectado todo el patrimonio familiar o comunitario ¿te acuerdas Andrea lo que tú planteas se lo debe hacer y eso es un procedimiento sano saludable conocimiento de los temas importantes en el tema financiero por ejemplo que conozcan justamente si no es toda la familia pues los delegados o el grupo que está tomando decisiones eso será siempre importante para que todo lo que se haga sea en función del bienestar de la familia y bienestar de la empresa siempre será bienvenido ese tipo de organizaciones o esquemas de trabajo Karen adelante bueno creo que también es muy importante el hecho de que en el tema sucesorio seamos también muy críticos a pesar de que se establece un tema sucesorio siempre en una empresa familiar desde el inicio hay que tener claro el hecho de que la persona que suceda puede que no tenga las habilidades o tal vez las habilidades de liderazgo para que la empresa siga en camino o se proyecte a los objetivos que tenía que alcanzar es algo que pasa mucho entonces creo que también uno tiene que estar muy consciente de que puede el tema sucesorio irse por otro lado al ser la persona incapaz en este caso de manejar la empresa entonces hay que también tener como que una cláusula una previsión de que es lo que pasa cuando la persona que accedió ahora la gerencia no está capacitada o no está si no está capacitada para ejercer o sea el mando de la empresa entonces eso también es muy importante hacerlo y estar siempre o sea no hay que ponerle el pie tampoco eso no pero hay que ser muy o sea hay que ser muy críticos con el mandato que tiene la persona y si está cumpliendo o no y si está llevando a la empresa por un buen camino o no la semana pasada observamos el tema de legalización de empresas y ahí creo que Karen mismo hizo el comentario de que cuando nosotros legalizamos una empresa de cualquier tipo sea esta familiar o privada o estatal cuando lo legalizamos ¿qué estamos haciendo? separando el tema familiar de la empresa ¿sí? entonces si es que la empresa por ejemplo decide comprar un activo comprar una máquina amasadora para hacer pan esa máquina va a entrar a nombre de la empresa no del gerente de la empresa o del papá de la familia tenemos que separar estas dos funciones para que la empresa vaya teniendo forma y cuando tengamos que perdón cumplir con obligaciones sea la empresa y no la familia o el padre de familia que está de gerente general entonces tenemos que separar bien esas cosas y legalizar una empresa para que la empresa salga al frente de todo el tema que es obligaciones ¿alguna inquietud? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? algo que también he visto en las empresas comunitarias emprendimientos y bueno empresas familiares menos es el tema de cuánto tiempo el administrador o gerente de esa empresa se queda entonces por ejemplo en los emprendimientos comunitarios generalmente toman en cuenta cómo cómo manejan en la comunidad eso quiere decir entre uno o dos años y en este caso muchas veces el cambio de personal de este entre uno o dos años afecta también al seguimiento o al progreso de la empresa entonces de esta forma también creo que en los estatutos es importante tener en cuenta todos estos años quiénes son las personas más hábiles o con experiencia como dice Karen también el tema de que claro si esta sucesión o los estatutos está escrito de que padre o abuelo ya fallecieron o abuela en este caso las personas que tienen que tomar la batuta o la dirección son los hijos o nietos pero en este caso también debería hacerse con el tema de experiencia que quienes tienen como más habilidades del manejo de equipo de personas el conocimiento también de la empresa porque muchas veces sin tener este conocimiento podría estar en declive la empresa o tener algún fallo para que no sea exitosa entonces de acuerdo a esto también hace que siempre se lo vea como una empresa y no algo comunitario porque a la final esto afectaría en un futuro a la familia correcto Andrea tus apreciaciones son las las óptimas y eso es lo que hay que estar pendiente de que eso nos llegue a pasar sino que la empresa sea administrada por profesionales y gente que conozca así es en un proceso de sucesión previamente establecido Ruth Alvarado nos dice es recomendable legalizar un banco comunitario y cuánto tiempo es recomendable se quede en administración a ver Ruth aquí el tema del banco comunitario es un tema distinto ¿por qué? porque la ley ecuatoriana lo que nos dice es que para nosotros captar dinero o depósito de los clientes debemos ser una institución autorizada es decir un banco privado legalmente establecido estos bancos comunitarios que ustedes proponen acá puede ser un esquema de ahorro y de control del tema financiero pero tengamos cuidado de que esto no sobrepase eso es decir que no siga creciendo este banco y no está legalizado a través de las entidades de control el banco comunitario lo que hace nada más es organizar los fondos pero cuando seguimos recibiendo si ponemos una palabra depósitos o aportes de los socios eso ya tiene otro contexto hay que tener cuidado en ese tema porque sería o debería ya autorizarse como un banco legalmente establecido en el Ecuador como banco comunitario de apoyo va bien pero hay que tener cuidado y cuánto es tiempo recomendable se quede en administración creería que en base a la experiencia serían cada dos años que se quede cada administrador porque en ese tiempo las metas de este tipo de negocios familiares y comunitarios las metas no son muy complejas y en dos años si se puede medir si el administrador fue o tuvo éxito en sus funciones si hacemos más de eso estamos poniendo los proyectos que son de corto plazo de estos tipos de organizaciones demasiado amplio el tiempo en dos años creo que si se puede medir los resultados y la gestión de la persona que estuvo al frente bien Andrea creo que no tenemos más consultas no de lo que vemos ni en el chat ni tampoco levantando la mano muchas gracias a todos los estudiantes de la universidad internacional que participaron el día de hoy gracias Diego por estar respondiendo a todas estas preguntas y todo lo que han dicho también los participantes muchas gracias ha sido un gusto y nos vemos el próximo miércoles creo que hay dos personas más está Laura Moreno y después Verónica Marcillo Buenas tardes soy Laura Moreno sí una inquietud también que tenía porque por ejemplo hay que establecer los horarios a trabajar cuando es familiar porque muchas veces cuando son familias no quieren cumplir los horarios establecidos se le apagó el micrófono sí perdón repito lo que estaba diciendo que muchas veces cuando son empresas familiares como es familia no quieren cumplir los horarios establecidos y quieren llegar a bueno le alcancé escuchar la última parte una hora que no es de vida y ahí donde puede tomar algo lo toman de manera un poco liviana hay que hacerles entender a todas las personas que son parte de estas organizaciones que este es un tema serio o sea no es un tema de juego y que si voy mañana o no voy otro día pues eso es fácil porque mi papá es el jefe o mi tío es el que manda acá creo que es un tema de responsabilidades y un tema fuertemente cultural tenemos que responsabilizarnos todos y esos acuerdos pueden ser que sean generados de manera legal para que cuando tengamos que reclamar o decirle a alguien que se separa de la empresa familiar tengamos un respaldo yo creo que es un tema más de acuerdos en toda la familia para que lleguen a feliz término ok gracias Diego y otra preguntita hoy día no pasa Belín de de asistencia es que yo llegué tarde porque tuve un inconveniente y no pude llegar pronto a la casa por eso llegué un poquito tarde acaban de poner en el chat ajá la obra por favor ok muchas gracias que tengan un ex Verónica adelante sí disculpen otra vez porque justamente mi problema es el registro de la primera clase yo estuve en la primera clase donde se trató los procesos de toda la cadena de procesos cuando empezaron las capacitaciones no alcancé a registrarme ¿cómo lo puedo hacer ese registro de la primera clase hace dos semanas? Cristian Guañas se comunicará con usted Verónica porque sí tenemos sus datos y me parece que sí le escribió de todos modos seguirá nuevamente en contacto por eso mismo preguntaba porque estaba preguntando por interno como tres días la misma pregunta y no me contestaban al final dije bueno ya no insistiré gracias ok de todos modos Cristian Guañas se comunicará con usted Verónica para poder solventar este tema gracias bueno entonces creo que no tenemos más preguntas muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles gracias Andrea por tu coordinación también gracias a todos y buenas tardes gracias por asistir hasta la próxima semana gracias